Con triplete, Lionel Messi se convirtió ayer en el máximo anotador de la historia del Barcelona, con el que ahora tiene 371 tantos en todas las competencias y los amistosos en el triunfo del cuadro azulgrana 7-0 contra los Asuna. Guiado por el delantero argentino, el Barça le siguió el ritmo al líder Real Madrid y al Atlético Segundo, que ganaron sus partidos el sábado. Los tres aspirantes al título se mantienen sin cambios, con el Madrid que se impuso 1-0 en Málaga con gol de Cristiano Ronaldo en la primera casilla, el Atlético que superó 1-0 en casa al Español con anotación de Diego Costa es segundo a tres puntos y el Barcelona tercero está a cuatro. El Barça encarriló pronto su partido contra los Asuna y en la primera parte se adelantó con los goles de Messi, Alexis Sánchez y Andrés Iniesta. En la segunda completaron el resultado otros dos tantos de Messi, uno de Cristian Tello y otro de Pedro Rodríguez. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.